¡Hola de nuevo, seguidores! A ver, este vídeo es un vídeo que hice al principio, lo dejé correr porque era como muy rápido, muy light, y el cámara que tuve, la ayuda que tuve, pues realmente fue con mucha voluntad, pero a la hora de la verdad no creo que diera una muy buena imagen. Quiero decir que, bueno, aquí se ve la técnica de lo que es la aspiración, una aspiración suave que lo que hace es acompañar a la abeja hacia adentro y que puede hacer, digamos, lo que es el enjambre, que puede hacer la barba dentro del bote donde queda depositada. Bueno, quería comentaros que en el caso de que os pueda interesar, pues a través de este canal, enviar algún vídeo que hagáis vosotros, los seguidores, en muchas partes del mundo, yo veo que realmente estáis ahí y estáis apoyando el proyecto, y entonces, bueno, yo os doy esta posibilidad, esta ventana hacia la comunicación global, de que todo el mundo pueda compartir los vídeos. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues evidentemente iremos contestando, cada vez somos más, estamos ya en 2.460 y algo, y realmente vamos hacia arriba, misión cumplida, evidentemente muy contento. Bueno, alguno de los seguidores me ha preguntado, alguno de los seguidores, es que ha sonado el timbre del teléfono, alguno de los seguidores me habéis preguntado por qué tengo los vídeos con anuncios. Pues evidentemente yo no cobro nada por el trabajo que estoy realizando con las abejas, pero eso sí que es verdad que en el canal me han dado la opción de poner anuncios y de esta manera sacar, ni que sea para la gasolina, para poder ir a rescatar las abejas, pues no sé quién me decía, es que tienes pocas visitas para que te salga rentable. Bueno, de momento, digamos, va subiendo la cifra y no es mucho, pero bueno, como mínimo para la gasolina, para llegar a los sitios, ahí está. O sea, el hecho de que haya anuncios, pues que sepáis todos que yo hago gratuitamente este servicio, llevo 5 años asumiendo yo todos los gastos y evidentemente, pues si me va llegando alguna ayuda, pues bienvenida sea, ¿no? Y a través de esta posibilidad de los anuncios, pues se da, pues que a día de hoy, pues estoy sacando algo de dinero. Algo de dinero que no es más de, pues me parece que es 190 euros o algo así, pero bueno, menos a una piedra y en cierta manera, pues para el café y para el gasolio como mínimo tengo, ¿no? Bueno, dicho esto, que sepáis que tenéis este portal, esta posibilidad de comunicarnos todos juntos, ¿no? A través del canal y entonces, bueno, así como amigos de México, pues hemos compartido experiencias con ellos, experiencias que han sacado de las enseñanzas de los vídeos que hemos ido poniendo, pues ahí estamos. Que sepáis que si queréis compartir experiencias y cosas que vais aprendiendo en el canal y que os interesa, pues compartirlas con todos para que veamos que funcionan, pues aquí estamos, ¿vale? Cualquier sugerencia, pues siempre es interesante. Yo intento siempre estar al día en lo que es la comunicación con vosotros. Y nada, si no te has inscrito en el canal, hazlo, no esperes mucho, ¿eh? Si no serás de los últimos en meterte en el canal y luego comparte y dale al like si te ha gustado el vídeo. Venga, y eso, nada más que deciros. Venga, y eso, nada más que deciros. Y eso, nada más que deciros. Y eso, nada más que deciros. Y ya está. 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 Y ya está.